Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto responsable del robo al interior de un negocio denominado Mi Super Vara, en la colonia Haciendas del Sol. En el lugar de la detención, los elementos lograron asegurarle más de 20 cajetillas de cigarros, productos de higiene personal, así como dinero en efectivo.